El concejal de festejos, Rubén Sánchez, y el vicepresidente de la Cofradía del Santo Sepulcro, Diego Fernández, han presentado la decimotercera concentración nacional de cornetas y tambores Ciudades de Ejín, que tendrá lugar el próximo 25 de marzo. Este año cumple su decimotercera edición y nos encontramos en una época difícil, pero este año tampoco podía faltar la concentración organizada por la Cofradía del Santo Sepulcro, que este año ha hecho un duro esfuerzo para que salga adelante. En esta edición se darán citas alrededor de 300 músicos, los cuales realizarán un pasacalles por las calles y plazas más importantes del municipio. Hemos pretendido que, a pesar de tener que hacer un esfuerzo económico muy grande, porque la cosa está muy mal y nos ha costado mucho trabajo el poder conseguir el dinero, que el nivel de las bandas participantes no baje y se pueda ver ese día una gran concentración, como se ha hecho estos años anteriores. En esta edición participan las bandas de cornetas y tambores infantil del Santo Sepulcro de Cedejín, Nuestra Señora del Rosario en Arriate, Málaga, Nuestro Padre Jesús Nazareno de Pliego, La Juventud Musical de Ejín y el Santo Sepulcro de Cedejín.